Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Día Miércoles en el Deportivo. Mitad de semana, con esta hora, alerta meteorológico para gran parte de la provincia de Córdoba, sobre todo el sur de la provincia, por intensas rafas de viento y también por tormentas que se vienen para las próximas horas. Y aquí estamos para esta media hora a compartir mucha información deportiva, porque vamos a estar hablando de la Liga Regional, lo que ha dejado el fin de semana, los partidos que se dieron ayer, también vamos a estar hablando de lo que viene. Vamos a estar refiriéndonos al torneo Federal A, comienza la ilusión de Atenas, que el próximo fin de semana va a estar jugando en condición de visitante ante Ferro de La Pampa y vamos a estar con todos los detalles al respecto. Hablaremos de estudiantes de Río Cuarto que va a jugar el día lunes. Recordamos ante Mitre de Santiago del Estero, un duro rival, una gran prueba para el Celeste, que va a buscar su triunfo, el primero en esta era de Alexis Mateo como entrenador, así que vamos a estar con los detalles al respecto, vamos a estar hablando de automovilismo, lo que se viene para el próximo fin de semana. Vamos a estar refiriéndonos al rugby, al hockey, bueno, mucho para hablar durante este programa. Y comenzamos hablando del torneo Federal A, Atenas, última detalle para su debut en este certamen, la segunda vez de manera consecutiva que va a encarar el torneo Federal A. Y vamos a dialogar con protagonistas y lo vamos a hacer a través de nuestro móvil, por eso le voy a dar paso a Marcelo Ortiz. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo, tal cual lo decías, con la realidad del Albo, metido de lleno ya en su segunda incursión en el torneo Federal A. Vamos a estar dialogando con Axel Juárez, uno de los auténticos referentes que tiene el medio campo del equipo Albo y capitán de esta nueva expedición del equipo de Cabrera y Marconi por la tercera categoría del fútbol argentino. Bueno, Axel, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo tranquilo? Bueno, sí, sí, todo tranquilo y expectante como toda la comunidad futbolística con el inicio de Atenas, una pretemporada que se hizo bastante más larga que la anterior cuando recientemente se había ascendido y ahora se trabajó muy fuerte y con mucho tiempo. Sí, sí, como bien decís, la verdad que bueno, tuvimos bastante tiempo para trabajar y para conocernos, para la verdad que somos muchos más en número que a comparación del año pasado, así que contento porque bueno, creo que se armó un plantel, tenemos muchas variantes y nada, con las expectativas, con la ansiedad, con las ganas de arrancar, ¿no? que siempre genera un debut. Bueno, se hizo un largo tiempo, el trabajo más duro por allí, el que menos gustan los futbolistas, se hizo varios amistosos, ¿cómo lo encuentra? Me imagino más allá de la ansiedad Atenas. Sí, bueno, obviamente que nada, al principio es todo trabajo físico, después ir soltándonos, después la idea es sumar minutos y bueno, ya casi al final, ya vamos definiendo el tema del esquema, por ahí los nombres y nada, hasta esta semana también seguir ultimando detalles, así que hoy trabajamos también un poco, mañana seguir ultimando ahí un poco los detalles, y falta la pelota parada y bueno, como te decía, creo que se hizo un gran trabajo, pero bueno, la verdad es el sábado y siempre uno no quiere plasmar esa confianza que nos transmiten y bueno, el trabajo que venimos haciendo, plasmarlo el sábado de la mejor manera, ¿no? Bueno, un viejo conocido en torneo del interior como Ferro de Pico, ¿qué han podido ver de esta nueva cara de Ferro que arrancó bastante más tarde la pretemporada que el Albo? Sí, bueno, ahí obviamente hoy en día, con toda la información que hay, estamos al tanto de que bueno, también cambió el entrenador, justo vino acá a estudiantes, así que estamos al tanto de eso, viendo el posible esquema, así que nada, como te decía, estamos trabajando esta semana ahí viendo las posibilidades y bueno, también enfocarnos en lo nuestro, así que ojalá que podamos mantener ahí esa solidez del año pasado. Bueno, ¿cuál es la idea este año? Porque este año, el año pasado se superaron las expectativas, no solamente se mantuvo la categoría, sino se llegó hasta a jugar un playoff con uno de los eternos candidatos como es Olimpo de Bahía Blanca, ¿qué tiene la mira puesta este 2024 para el Albo? No, bien, como decís, viste, ahí decís que el año pasado superamos las expectativas y la verdad que nada, esto es fútbol y es así, a veces por ahí el candidato o algo no termina arrancando bien, o en los torneos siempre sorprenden, hoy en día está todo muy parejo, la verdad siempre digo lo mismo, se trabaja en todos los equipos de igual manera, la verdad que en ese sentido el fútbol ha crecido muchísimo en la parte táctica, en la física ni hablar, así que nada, nuestras expectativas obviamente son igualar y superar el año pasado, uno siempre quiere superarse, así que nada, sabemos que es un torneo duro que cambió el formato y bueno, tratar de adaptarnos y creo que lo importante va a ser arrancar bien, porque bueno, a comparación del año pasado por ahí en cuatro rondas te daba tiempo a recuperarte y creo que ahora está en mitad de año, sobre todo en la primera ronda tenemos que arrancar bien, porque no tenés tiempo de recuperarte, ¿no? ¿Te gustó este cambio de formato, no hay cuatro ruedas, sino por allí una zona de campeonato y una zona de reclasificación, para decirlo de alguna manera? Sí, la verdad que como te decía por ahí, el año pasado se hizo un poco ahí... Tedioso. Tedioso, sí, no sé si aburrido, pero bueno, te daba tiempo a, por ahí lo que venía mal, a recuperarse, porque jugás cuatro veces con los mismos equipos, era mucho, pero bueno, también es adaptarte, sabemos la realidad económica, ¿no? de los viajes, del país, del esfuerzo que hacen todo el equipo del federal, es la realidad, así que nada, adaptarnos a eso y como te decía, ahora esperamos que en esta primera parte poder pisar fuerte y ya llegar con otra expectativa a la segunda mitad. Bueno, salvo camioneros, y a ver, pienso rápidamente Gutiérrez por Peñarón de San Juan que bajó, el resto es casi lo mismo, te permite también ir sabiendo y conociendo los rivales de antemano, ¿no? Exacto, 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 sí, y estamos viendo a ver quiénes siguen, por ahí viste que tenemos compañeros que vinieron también de otros clubes, entonces nada, charlamos, hablamos, también para estar informados y, como decís vos, por ahí nos conocemos, pero bueno, sabemos que no va a ser lo mismo que el año pasado, todos los equipos cambian y bueno, como te decía, enfocarnos en lo nuestro, en nuestra primera final que es el sábado y ojalá que nos vaya bien. Bueno, la idea es sumar las primeras fechas que se sale, recién a la tercera fecha está la posibilidad de jugar con su propio público. Sí, sí, encima, bueno, tenemos los dos partidos de visitante, así que ojalá que podamos sumar, es lo importante, dar un golpe sería importante y nada, enfocarnos, como te decía, partido tras partido. Paco, ¿alguna inquietud? Vamos a preguntarle cómo lo manejan la ansiedad a nivel grupal con todos los que han sido los partidos amistosos, con todo el tiempo que pasó entre un torneo y el otro y pensar además que juegan los dos, esto que marcaban ustedes, los dos primeros partidos de visitante, cómo lo manejan la ansiedad a nivel grupal para que ya empiece a rodar la pelota. Bueno, ¿cómo están manejando esa ansiedad? Nos pregunta Paco de Estudios para, bueno, ya empieza a rodar la pelota el sábado. Sí, no, bueno, eso está en cada uno, ¿no? Es difícil, ya como que estamos, la verdad, yo en mi personal estoy ansioso, más que nada, ¿no?, por todo el trabajo que venimos haciendo y uno siempre quiere demostrar, devolver la confianza que depositan en uno o mismo cuando llegas a un club, querés devolverle esa confianza. Así que nada, o sea, estamos ansiosos por todo el trabajo que hay detrás, por todo el esfuerzo, así que, pero nada, estamos confiados, tenemos un buen plantel, nos armamos bien, así que es largo esto y ojalá que podamos dar pelea. Bueno, ¿te dio tranquilidad la ciudad a plomo como para seguir acá en Río Cuarto otra temporada más? Sí, sí, la verdad que siempre digo lo mismo, por ahí ya estoy con... Las decisiones son más familiares, es la realidad a esta edad que otra cosa, pesa mucho lo familiar y la verdad que estamos muy tranquilos, la ciudad nos gustó mucho y nada, también contento por la confianza de ahí, de los dirigentes y bueno, también hablé con Darío para poder seguir, así que nada, estamos contentos. Bueno, y también da un plus esto de la continuidad de un mismo cuerpo técnico, de que haya una base de jugadores importantes también, Bardín, el caso tuyo. Sí, sí, obviamente, obviamente que estamos contentos porque bueno, nos pudimos quedar la mayoría, también bueno, volvió Juani, así que estamos contentos, como te decía, también con los chicos nuevos que han llegado, tenemos recambio, así que... Nada, ahora esperar el sábado y nada, que es la hora de la verdad, de la realidad. Gracias Axel, muy amable. Muchas gracias, saludos a la gente. Bueno, la realidad del Albo con Axel Juárez, con un gran referente del plantel, que va a afrontar el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Coliseo Barrio Talleres, allí en la ciudad de General Pico, en la provincia de La Pampa, ante un duro rival como el Ferro, el debut en la temporada 2024. Excelente trabajo, como siempre, Marce, te mando un abrazo muy grande, hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, está la palabra de Axel Juárez, el jugador de Atenas, como bien marcaban, el día sábado a las 4 de la tarde estarán jugando en La Pampa este inicio de Torneo Federal A, el conjunto de Ferro ante Atenas que va a jugar la primera fecha de visitante y en la segunda también nuevamente de visitante va a jugar ante Estudiantes de San Luis. Recordemos, Atenas está en la zona 2 de este Torneo Federal A, que lo va a compartir con Ciudad Bolívar, con Argentino de Montemais, con Juventud Unida de San Luis, con precisamente Estudiantes de San Luis, con Huracán Las Heras, con Gutiérrez de Mendoza, con San Martín de Mendoza, con Ferro de Pico de La Pampa, con el equipo que va a debutar, con Camioneros de 9 de abril de Buenos Aires, serán los equipos que va a tener el conjunto del Albo para lo que va a ser esta edición 2024 en el Torneo Federal A. Bueno, así todas las novedades en cuanto al Albo. Vamos a marcar la primera pausa en el programa y ya venimos con más.